En las playas de Huatulco se encuentra Reyes Héctor Suárez, adelante. ¿Qué tal Oscar? Muy buenas tardes, pues aquí en la costa de Oaxaca el clima ha sido muy benéfico, tenemos un sol intenso, el clima bastante agradable para disfrutar las playas, estas se ven muy limpias con un color azul muy bonito, muy agradable y los turistas se divierten, pero sobre todo nos comentan ellos que para poder venir hay que portarse bien una buena temporada del año, este es el reporte, vamos a verlo. Cientos de turistas que arriban a la costa de Oaxaca encuentran temperatura ideal y playas seguras en este periodo vacacional, dicen que para vivir buenas cosas hay que ahorrar. Con muchos sacrificios, porque hubo que juntar todo el año para las vacaciones, pero valió la pena, lo estamos disfrutando mucho. No importan los sacrificios y si es necesario habrá privaciones, pero la aventura en el mar no se puede perder. Había que privarse de las cosas, porque la mujer dijo nos vamos de vacaciones, aquí le damos un autobús, venimos aproximadamente como 40 personas. Como quien dice todo el año, sin salidas, muy bonito, limpio, tiene mucha seguridad. Aquí nos dan de comer, aquí nos dan de beber y aquí hay la marina que nos cuida bien. La seguridad en las playas está a cargo de la Marina Armada de México y la seguridad en carreteras es responsabilidad de la Policía Federal con la colaboración de Los Ángeles Verdes. Los prestadores de servicios tienen todo listo para atender a los visitantes. Tenemos unas playas magníficas, unas bahías que son unas albercas naturales, donde puede vivir, vendría a cumplir toda la familia sin ningún problema. Y muy seguras estas playas, limpias. La ocupación ronda por el 50% en toda la costa de Oaxaca y el saldo es blanco. Oscar, te puedo decir que la mayoría de las personas que habitan desde Puerto Escondido hasta las bahías de Huatulco se están esmerando porque las playas aparezcan impecables, muy limpias y sobre todo que la atención sea la adecuada para los visitantes que llegan de todo el país y de otros lugares del mundo. Es lo que tenemos aquí en la costa de Oaxaca. Pues ahí está una opción para quien vaya a salir de vacaciones y busque un destino de playa, pues qué mejor que las playas de Huatulco, Reyes Héctor. Gracias. Gracias. Gracias por el reporte a ti y a todo el equipo de corresponsales. Muy buenas tardes.